Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Aramis Ramírez Dávalos y hoy vengo a compartirte un poco sobre mi experiencia profesional y este gran camino que he atravesado gracias a la Escuela Superior de Intérpretes y Traductores. También te platicaré que si estás a punto de hacer esta inversión, no te vas a arrepentir. Una de las ventajas más grandes que vas a obtener en esta escuela es que a una corta edad tendrás ya un título como intérprete traductor, el cual te va a abrir grandes puertas, en mi caso te comparto, que este me permitió empezar a trabajar desde muy temprana edad como profesor de idiomas, además de empezar a hacer traducciones e interpretaciones como freelancer. Ahora bien, si tú al terminar tu carrera no tienes tanto gusto por seguir en la interpretación y traducción, no es la única opción. El estudiar en esta escuela también te abre muchas otras opciones en el plano laboral. En mi caso, por ejemplo, al yo terminar la escuela y empezar con mi primer trabajo, logré financiarme una siguiente licenciatura como financiero. Hoy día, trabajo en uno de los bancos más importantes a nivel mundial en el área de Global Banking, Global Liquidity and Cash Management. Día a día tengo que estar hablando en inglés, en francés, respondiendo correos en estos mismos idiomas, analizando estados financieros y esto me ha dado un gran conocimiento en diferentes áreas, no solo donde inicié, sino que sea extendido.